Música Ya me voy Lejos, muy lejos Guaca Belica Música 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 En mi corazón te espera Presente Suquilla y Quiquita Vuestra bella Música 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 Yo soy buen caíno, por algo, conozcame bien, hijo de quien soy yo Yo soy buen caíno, por algo, conozcame bien, hijo de quien soy Con mi sombrero, en la canela, y la he guardado, es mi orgullo Yo soy buen caíno, yo soy buen caíno, soy buen caíno, soy buen caíno Yo soy buen caíno, por algo, conozcame bien, amigo de quien soy Yo soy buen caíno, por algo, conozcame bien, hijo de quien soy Yo soy buen caíno, por algo, conozcame bien, hijo de quien soy ¡Eso! Diamante Andino, la Orquesta Internacional, la Luz del Perú ¡Eso si! En un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Veneno para morirme, olvidarte para siempre Veneno para morirme, olvidarte para siempre Hoy uno más en tu vida, un pasajero en el camino Hoy uno más en tu vida Puedes dejarme en donde quieras, si algo tienes en tu cuerpo Digo hasta aquí, aún más allá Que para mí todo es lo que se va ¡Echo! ¡Fue la palomita linda! ¡Prepárense a Perú! ¡Quiero cantar con ustedes! A ver, prepárense Paloma Torcaza Paloma Torcaza Torcaza, Paloma Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? ¡Que! Paloma Torcaza Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? ¿Dónde están los ayacuchanos? ¡Eso! ¡Ayacucho tiene sus carnivales! ¡Los carnivales del Perú Profundo! ¡Cualquiera! ¡Los carnivales del Perú Profundo! ¡Buenía! ¡Losση 30! Uno 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 ¡Gracias!